¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Me parece muy interesante y un poco motivadora, porque nos ayuda a nosotros como estudiantes a que también debemos ser apoyo para el proceso de aprendizaje y desarrollo, que es en sí lo que se basa en el modelo educativo. O sea, motivarnos a ayudar a nuestros maestros a hacernos llegar la información que ellos consideran necesaria para nuestro desarrollo como profesionales. No creo que entendieron, creo que ellos ya lo estamos viviendo. Yo les digo que lo que dijeron ahí era como algo para recordar, porque nosotros lo estamos viviendo. Les digo que todos los días nosotros tenemos que buscar la hipografía. En la actualidad ya no es que el docente se separa y te da la clase. No, nosotros ahora. Él simplemente llega y nos dice, miren, ese es el tema que vamos a ver y estas son las generalidades. Ustedes vayan en los sílabos. Es la importancia de presentación de los sílabos cada inicio del semestre. En los sílabos vayan y vean toda la bibliografía. Viendo toda la bibliografía, todos los libros, todas las fuentes informáticas, todo lo que hay, todas las consultas, la investigación. Es una clave importante para nuestra formación. Y sí, yo estoy seguro que la mayoría o si no la totalidad de los estudiantes entendieron el objetivo principal de la profesionalización, la vinculación y la investigación del estudiante y del docente. Este modelo educativo, integrador y desarrollador no es nada nuevo para nosotros, porque como docentes, desde que ingresamos a dar las clases, las charlas, las capacitaciones, ya se nos ha venido indicando y se nos ha venido capacitando la forma en que debemos llevar nuestras asignaturas. Es un modelo que ahora se está desplegando en la universidad, pero que muchos docentes lo hemos venido trabajando, que nos va a llevar muy lejos y nos va a ayudar a la acreditación que todos estamos deseando.